Hola a todos, soy Tepestrife y estamos en FK Arena. En el vídeo de hoy, como veis en el título, vamos a hacer unas cuantas cositas, bueno no, vamos a hacer cositas. Os voy a comentar una cosa que, bueno, en FK Arena se suele, digamos, que recomendar, ¿no? Incluso yo lo he recomendado muchas veces. Esto no lo he puesto, madre mía, estoy que no estoy. Y quiero comentaros un poco ese tema, ¿vale? El tema está en... ¿Es tan malo o tan malo es el hecho de sacrificar héroes ascendidos? Una de las primeras cosas que os dicen cuando jugamos a FK Arena es que estos héroes ascendidos, los que aparecen aquí, todos estos no deberíamos, sin excepción, no deberíamos sacrificarlos, ¿vale? Para subir, obviamente, otros héroes ascendidos. Lo que no se debe hacer nunca, ya eso sí, ya eso te lo puedo asegurar, es que sacrificar héroes ascendidos para subir de nivel a héroes, digamos, de nivel legendario, ya no hace falta decir que eso ni de coña, ¿no? Pero, y ya los héroes comunes aquí, mira, mi planta, mi plantita, ahí como te quiero. La cosa está en que siempre se dice eso, ¿no? Rollo, los héroes ascendidos o los héroes de cuatro habilidades, que son los ascendidos, no deben ser nunca sacrificados para subir otros, ¿no? Yo llevo jugando ya este juego, pues unos cuantos meses, desde abril de hecho, y todo depende de, bueno, tu objetivo en el juego, de cómo seas tú y demás. Obviamente, el jugador ideal en este juego, o como deberías ser tú idílicamente, para que este juego, pues, poder hacerlo todo, digamos, de una forma más apta, ¿no? Y que todo lo hagas, pues, de la forma más idónea, es siendo muy, muy, muy paciente, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que ya he visto un montón de gente, o muchas personas que tenían amigos y demás, que se ha dejado el juego, y cuando pinchas sobre ellos, ves que tienen el equipo al máximo, e intuyes que no pueden avanzar. ¿Por qué? Porque por la propia limitación del nivel y de la propia carta, ¿no? Por ejemplo, creo que está viendo, creo que está, esta chica. Vale, por ejemplo, esta chica, si os fijáis, tiene a todos, imaginad que este, no sé si este es su equipo inicial, entiendo que sí, aparte de que no es el mejor del mundo, obviamente, como ya sabréis, fijaos que tiene a todos al 140 menos a la propia, mira a él, que la tiene al 160. Hay un montón de gente que se deja el juego simplemente porque no avanza, porque pasan días o semanas, y no avanza simplemente porque ha tenido algún error al principio, rollo, pues mira, aquí ya te puedo decir varios errores. Este, bueno, este no sé si sería tampoco un error como tal, porque luego lo puedes suplantar, pero imaginad que tiene como 6 o 7 de la luz en legendario, ya a este nivel. Pues ya me estás diciendo que, bueno, que te va a costar mucho subir cosas a ascendido. Entonces, todo depende de lo que tú quieras conseguir en el juego y de las ganas que tengas y demás. Al final no todo el mundo cuando empieza a jugar a un juego le pone las mismas ganas o juega con vistas a jugar a largo plazo. Hay gente que a las 2 o 3 semanas se cansa y se cansa aún más si encima no puede subir a los héroes. Entonces, ¿qué problema hay para esa persona que obviamente no va a llegar al late, que no va a llegar al late game, por ejemplo, pues yo qué sé, de la luz? Pues imagina que tiene mis héroes. Pues qué problema habría en simplemente sacrificar a Rain, por ejemplo, que es un personaje que a lo mejor no va a usar nadie nunca, o a lo mejor en un futuro lo reworkean y demás. A ver, el objetivo o el hecho de que se diga que no hay que sacrificar los héroes ascendidos es simplemente porque es posible que en un futuro te vaya a servir. Es tan fácil como que a lo mejor a Rain el día de mañana le hacen un reword porque a lo mejor está en la B y después del reword resulta que es muchísimo mejor que Fox y hay que cambiarlo. Entonces, nos hubiésemos arrepentido de sacrificarla, pero por ejemplo, personajes como Rain, personajes como Zayn, por ejemplo, estoy hablando de la luz, ¿vale? O personajes incluso como Strilda, aunque Strilda ya se ha demostrado últimamente, sobre todo, que sirve bastante. Yo, por ejemplo, sin más, bueno, sin más, yo sacrifiqué a Strilda, sacrificar a Strilda en legendario más para, pues supongo que extenderme o subirme de mítico a mítico más a la propia Belinda y así poder avanzar más. ¿Está bien hecho por mi parte? No, no está bien. Es decir, no es lo idóneo, no es lo correcto, no es lo más apto del universo, pero al final me sirvió para seguir avanzando y, bueno, pues al final me sirvió para que no decayera un poco en mi juego y pudiera avanzar un poco y demás. De normal suelo ser muy paciente, de normal suelo esperar un montón de, pues eso, de tiempo y esperar lo que creo yo correcto para seguir avanzando en la campaña y demás, pero bueno, en esa época, pues simplemente dije, mira, esta Strilda la subí en su momento al principio porque pensaba que necesitaba dos tanques, tenía a Lucius y necesitaba a alguien que aguantara un poco, luego me ha ido defraudando a Strilda como tanque y al final digo, mira, la mando a tomar por el culete y así subo a mi Belinda o subo a mi Lucius incluso un poco más, etcétera, etcétera. Entonces, tan malo es sacrificar héroes ascendidos desde mi punto de vista, y a lo mejor esto ya es una opinión un poco más controvertida, bueno, es que no está tan mal dependiendo del héroe que sacrifiquemos. Si tú, por ejemplo, tienes esto, ¿vale? Tienes aquí a Rain, o tienes dos copias de Rain y demás, pues a lo mejor coges estas dos copias de Rain que ya tienes, las juntas con una Mirael en épico más, y las juntas, pues a lo mejor con, yo qué sé, con otra Mirael en épico más, que tengo aquí una en épico y me falta una en épico más, las juntas, te haces una Rain en legendario más y ya se la puedes dar de comer, por ejemplo, a tu este, a tu Hendrik, si es que te gusta Hendrik, o a tu Lucius, que está a punto de... Si la tienes en mítico, tienes ya las cuatro copias de Lucius para subirlo a ascendido, necesitas subirlo a mítico más, si tienes ahí una Estrilda juguetona, golosona, pues dices, mira, te la doy para ti, y así tengo mi Lucius en ascendido y ya se nota muchísimo la diferencia. Yo personalmente aconsejo que Estrilda no se sacrifique, porque aunque sea en momentos muy puntuales, puede servir bastante. De hecho, el combo este de Shemira y cuatro de la luz, y uno de esos cuatro de la luz puede ser Estrilda por la habilidad que da más ataque. Vamos a ver qué habilidad es la que da más ataque. Estrilda dice a su lanza para sacar volando al enemigo, esto nada, ¿no? La habilidad de ataque y la capacidad de ataque de todos los aliados de Estrilda aumenta por un periodo de tiempo si el enemigo objetivo muere, ¿vale? No es esto, pero bueno, esto sí que, por ejemplo, fue muy útil en el evento de Halloween, ¿vale? Por ejemplo, entonces te puede llegar a servir. A lo mejor Rain no piensas que te vaya a servir nunca. Pues entonces si te han salido unas cuantas Rain las puedes sacrificar. Y podemos hablar de lo mismo aquí. Por ejemplo, si a ti por un casual Numisu no te gusta, pues entonces irán salido varias copias de Numisu que tienes aquí al Brutus un poco indeciso, pues puedes ir dándole o lo que tú veas, ¿vale? La cosa es que tú mismo luego lo pienses bien y no te arrepientas. Mira mucha información sobre el héroe al que vas a sacrificar, a ver si te va a valer la pena o no, y ese tipo de cosas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lo mismo. Si, por ejemplo, este tío, Zoran, no te vale la pena, a lo mejor piensas que no vale para nada o que tienes un equipo mejor sin él y quieres mejorar ese equipo más aún, pues lo sacrificas y ya está, ¿vale? Y, bueno, yo creo que eso es todo por hoy. Es una, digamos, una visión o una opinión un poco que se sale, ¿no? De lo normal, que siempre te dicen al principio, no, los ascendidos, ni los sacrifiques, ni nada. Pero bueno, yo creo que no todo es blanco o negro en este juego, sino que ya depende. Obviamente, la situación ideal es que nunca tengas que sacrificar nada, pero claro, como ya sabemos que a veces cuesta mucho subir varios héroes de la misma facción a ascendido, sin utilizar los sacrificios de los héroes, de otros héroes ascendidos y demás, pues entiendo, entiendo la problemática y demás, entonces yo vengo a que si eres una de esas personas que está muy bloqueada, que no avanza porque no tiene, digamos, el nivel de la carta, la rareza de la carta, pues no la tendría que tener un poco más alta y tiene ahí, pues una reingolosona o incluso una estrilda, si a ti te da igual estrilda y no la vas a usar y te da igual que los eventos futuros, pues conseguir un poco menos de puntuación, pero a cambio vas a poder avanzar bastante la campaña, pues adelante, sacrificas estrilda. Ya ves tú, si al final, por mucho que alguien sepa más que tú del juego y demás, al final, si un tío te dice oye, espérate, pues tú al final te cansas de esperar y al final esperas tanto que te dejas el juego. Entonces, vale más la pena que sigas jugando aunque no juegues de la forma más correcta posible y ya está. Así que simplemente esa es mi opinión. Yo espero que, bueno, que opinéis en los comentarios a ver qué os parece esa opinión y demás y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.